Vamos a elegir esta pareja aquí, hoy día vamos a elegir a todas las señoras que están por dar a luz. Un aplauso entonces para la señora y el caballero. Pónganse de pie los dos, vengan para acá. Señora, por Dios, ¿ya sabes cuándo se mejora? ¿En cuántos días más? Como ocho días más. Ocho días más. ¿Y esto qué va a ser? ¿Hombre, mujer? Sí. ¿No ha ido a ver en el... ecografía? No, queremos saber. ¿No quieres saber? ¿Me permite? Sí, yo le pego esto. Mujer. Vamos a decir mujer y lo vamos a ver. Y dos a lo mejor, ¿eh? ¿Uno nomás? ¿Seguro que uno? ¿No ha sentido que le patean por aquí atrás? Si patean por aquí atrás, son dos. Y no es uno. ¿Cuántos días pasaron casados ustedes? Un año y diez meses. ¿Un año y diez meses? ¿Primer niño? Sí. ¿Primer niño? ¿Por olearon cuánto tiempo, señor? Cuatro años. Cuatro años. Yo digo, ¿sabes gigante? Se van a decir, pepsos en confluor. Cada vez que lo dicen bien, hay mil pesos. Cada vez que lo dicen mal, le quito los mil pesos. ¿Me entienden? Tomen el asiento. Lo paramos los tres. ¿Cómo me indicó a mí? Ok. Bueno. Entonces. Es un chiste para mí nomás. No lo entendí ni yo. Bueno. Entonces, vamos a empezar eso. ¿Usted no se vaya así de tan linda? No se vaya para que entonces cuando yo diga, sábado gigante, se ponen de pie y dice, pepsos en, pepsos en confluor. Pepsos en confluor. Después vamos a decir pepsos en gel. Vamos a ir cambiando. Pero hoy día vamos a hacer pepsos en confluor. ¿Ya? Yo le voy conversando cualquier cosa y el momento que yo le digo, sábado gigante, usted se para. ¿Ok? ¿Empezamos? ¿Estamos listos? Sábado gigante. Pepsos en confluor. Pero bueno, ánimo. Ya. Tome mil pesos. ¿Quién se los da? Sábado gigante. Se los quito inmediatamente porque no dije pepsos en confluor. Si tiene que decir pepsos en confluor, sábado gigante. Pepsos en confluor. Ahí tiene, mil pesos. ¿Quién se los da? Sábado gigante. Los perdieron, o sea. Ah, no. Es verdad. Cuando yo digo sábado gigante, ahora los perdieron. No me alcanzaron a decir. Ya. Vamos entonces. Sábado gigante. Pepsos en confluor. Ahí tiene mil pesos. Ustedes cuando vengan a este programa, siempre pidan su entrada. ¿Para qué programa? Sábado gigante. Correctamente. No, porque ahora no. Es cuando yo digo sábado gigante. Pepsos en confluor. Correcto. Mil pesos más para usted. Por haber dicho pepsos en confluor. Perfectamente. Ya tiene dos mil pesos. Y cada vez que yo diga sábado gigante. Pepsos en confluor. Ahí tiene tres mil pesos por haber dicho pepsos en confluor. ¿Quién tiene que decir ahora pepsos en confluor o sábado gigante? Ya no lo dijo, me debe mil pesos. Entonces, rápidamente, vamos viendo. Pepsos en confluor. Sábado gigante. Pepsos en confluor. Ahí tiene pepsos en confluor. Pepsos en confluor. Sábado gigante. Pepsos en confluor. Ahí tiene mil pesos más. Pepsos en confluor. Pepsos en confluor. Sábado gigante. Pepsos en confluor. Correcto. Sábado gigante. Pepsos en confluor. No dijo ella mil pesos para atrás. Pepsos en confluor. Sábado gigante. Pepsos en confluor. Póngase de pie. No, cuando yo digo sábado gigante. Ya me deben ir, vamos Entonces, por favor, Sábado Gigante Perseo de Confluor ¿Cuántos tienen en este momento? Para que juguemos de más plata Vamos a ver, mil, dos mil Tres mil, cuatro mil, cinco mil ¿Le parece bien si jugamos de a cinco mil pesos? ¿Ah? De a cinco mil pesos, señorita, por favor ¿Lo hacemos con el mismo sistema que con Sábado Gigante? Ya los perdieron entonces porque era de cinco mil pesos Si es que cuando yo le estoy diciendo Ponga mucha atención, porque si es cada vez que digo Sábado Gigante Ahí tiene, cinco mil pesos para usted Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil y cinco mil ¿Quién se los dio? Pepsodent Usted pensó que iba a decir Sábado Gigante Perdió igual Ya, ahí lo tiene Bueno, eso es lo que le estoy diciendo Que usted tiene que poner Repárenlo usted de a cinco mil pesos Cada vez que digo Sábado Gigante Ahí tiene cinco mil ¿Quién se los dio? Pepsodent con Flur ¿Usted pensó que iba a decir Sábado Gigante? Ahí tiene cinco mil más Ahora quiere que juguemos de diez mil ¿De diez mil o de cinco? De cinco De cinco Lo hacemos igual Entonces, usted tenía cinco mil Se los entregó Pepsodent con Flur Y cinco mil Pepsodent con Flur ¿En T, en A? ¿Ya? ¿Pepsodent con Flur? No, si es cuando digo Sábado Gigante Otra vez, dale con Flur Vamos entonces Sábado Gigante Pepsodent con Flur Pepsodent con Flur Ahí tiene diez mil pesos Pepsodent con Flur Pepsodent con Flur Flur con Pepsodent ¿O Flur con Pepsodent? ¿Qué prefiere usted que diga yo? Pepsodent con Flur ¿Ah, sí? ¿Lo cambio de Sábado Gigante? Ya no lo voy a... Ya, entonces Vamos entonces Sábado Gigante Pepsodent con Flur Ya, tiene diez mil Si usted logra hoy día Veinte mil pesos En los próximos Le vamos a... Tómenme el tiempo Un minuto y medio más Con veinte mil pesos Yo le agrego Un Televisión y Colores ¿Ok? Además de los veinte mil pesos ¿Cómo lo hacemos? Igual con Sábado Gigante Ya no lo dijeron Ya no, eh Pues se me quedó dormido Tiene cinco mil Sábado Gigante Pepsodent con Flur Pepsodent con Flur Cuando usted viene a este programa ¿Qué programa viene? A Sábado Gigante Pepsodent con Flur Ahí tiene cinco mil más Pepsodent con Flur ¿Quién le dio esa plata? Pepsodent con Flur ¿Quién se lo da? Pepsodent ¿Qué programa le da esa plata? Sábado Gigante ¿Y por qué tiene miedo a decir? Dígalo a todos No señor Pepsodent con Flur Yo digo Sábado Gigante Pepsodent con Flur Correcto Cinco mil más Y tienen Pepsodent con Flur Cinco mil pesos Pepsodent con Flur Póngase de pie Póngase de pie No, ahora no Cuando digo Sábado Gigante Pepsodent con Flur Ok Y se lleva cinco mil más ¿Quién le dijo esto ahora? ¿Cuánta plata lleva en ese momento? ¿Quién le entregó la plata? Diga usted Sábado Gigante ¿Quién le entregó? Pepsodent con Flur No señor ¿Qué dijo ella? ¿Y cuando yo digo qué? ¿Cuándo se pone de pie usted? Cuando dice Sábado No señor Pepsodent con Flur Dice usted Yo digo Sábado Gigante No Vamos a ver ¿Cuánto tiempo va quedando? Sábado Gigante Perfectamente Ahora lo vamos a cambiar Es cuando yo digo Pepsodent con Flur Usted dice Sábado Gigante Perdió los cinco mil pesos ¿Por qué? Sí Los perdió Usted no cambie Cuando yo le digo Sábado Gigante Perdió los otros cinco mil pesos ¿Por qué no los va diciendo? Sábado Gigante Ahí tiene cinco mil Mi tiempo Vamos a ver si le alcanzó para el televisor a colores Con Pepsodent con Flur Y tiene Cinco mil Diez mil Quince mil Veinte mil Veinticinco mil pesos Entonces vaya inmediatamente Porque Yeruba ya Le va a entregar ese hermoso televisor en colores El aplauso para esta pareja Yeruba adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!